Hola chavales, síguilo y el acertijo de hoy es Todos la tienen, pero nadie puede perderla ¿Qué es? En fin, vamos a ir de support Que raro, últimamente voy a... Ya que sea, voy a cambiarme de rol Todo el mundo me quita la jungla Viene el OpticSestis Voy jungla Pues voy support Me cago en la puta, me pilla un... Una rata support Puede que no sea... ¿Cómo decirlo? Mejor support del mundo, pero es que... Me estoy aburriendo, me hacen jugar support Aquí, un pavo, yo que sé Pues me dice, oye, pues voy a jungla O vale, espérate, esto no, esto no es de support No sé si hacerme el de Warriors Con rata y ya está Mmm... The Warriors... Iremos así y ya está Y ya está Aquí me pillaremos un... Shell Medi... Lo pienso ¿Qué coño es esto? Es half devil solo, supongo que... Con Cerberus A ver, no vamos a ganar en la... Solo, ¿no? O sea, en la duo Ni de coña ¿Veis qué? Voy a hacerme el de Warriors No se entera, ya soy yo el support ¿Qué iremos a por el... Medi? Vamos Dice que tenemos presión, pero... No, no vamos a ganar en Silvanus ni de coña En la presión Así que bueno Entonces, ¿qué coño estaba diciendo? Que si perdemos presión Vayamos a Smalls Ok Vale, bueno No sé si subirme el 1 Para meter algunas de presure O no Mmm... Bueno, bueno Mmm... No quería Ok, coño Eso pensaba Dice que vamos a asegurarlo Porque no lo hacemos directamente Cabrón Nice Lo hemos hecho nosotros Así que está bien No he perdido la presión Bueno, poco más se puede hacer Bueno Pues por ahora no está mal Lo malo es que bueno La presión no la podemos ganar No es lo malo de Jingwei Tenemos rato Que puede darte Bastante buena presión Pero Bueno, pues ha pillado Optips Qué raro El que me quita la jungla Siempre Tiene que liarla de alguna manera Pero No pasa No pasa Han gastado limp Vale, perfecto Y es que ha Todo el daño Así que deberíamos estar bien ahora Pusheando Ya están peleando En fin Que El Optix Pues bueno Es un poco tonto Vale Es así Es el típico Tonto de rank Por lo menos el tío es decentillo A veces Pero Uno muerto Pero es el tío Es muy tonto Muy tonto Que bueno Supongo que estarán discutiendo Cada vez que hagan O hagamos algo mal ¿Sabes? Que igual nos ragan a nosotros también Yo que sé Yo que sé Entonces Si el rey no lo han robado No estoy seguro Creo que no, ¿verdad? Creo que no Se va a pillar No Se pira bien Vamos a hacer nuestro Retro Retro Ok Ok Es verdad que han matado a alguien en medio también Dejad me piro No quiero meterme No tengo zoom siquiera Lo he dicho No siguen discutiendo Es despega Cuando tienes al power este en tu equipo Sabes que algo va Algo tóxico va a pasar Además le dice Al Epix ¿Sabes? Le dice como Uh, Epix ¿Eh? Si, si No me digas nada Epix Ahí como diciendo ¿Quién coño eres? ¿Sabes? Y como ¿Quién coño eres tú? Optix Aparte del troll de Rankeds Yo limpio esto No sé por qué Está peleándoles eso Ni de coña Podemos pelearles Tienen que defender el red Están esperando creo ¿No? ¿O no? No lo sé Oh Ok Pues no lo han robado creo Hacer el puto red Antes de que nos lo roben Por Dios Supongo que vaquearé Ahora Después de esta línea Aquí no hay nadie Vale, están aquí Ha saltado What the fuck Nice Este debería morir también Lo ha metido muy buena Oh fuck Estoy muerto ya Bueno Ha sido un Uno por uno al final Tenía que haber sido Bastante mejor Tenía que haber sido Bastante mejor Pero bueno No vamos tan mal Para haber perdido Prácticamente toda la jugla Menos el primero Que lo hemos hecho Hace un poco de milagro Supongo que Podría haber sido Bastante peor En la da Solo Parece que va bien Arty Es difícil que Arty Pierda la verdad La línea Pero Dependerá supongo No creo que se lo suele La verdad Un Cerberus Yo creo que Todo dependerá En la Steam Fight De Mid Game Blade A ver quién roto mejor A ver quién lo hace mejor La Steam Fight Porque no En estas Setup No creo que importe mucho Quien gane la línea Porque no creo que saquen nada Aún no soy level 5 Y Jingwei tampoco Anubis está mal posicionado Anubis está muerto Uy Anubis está low Ha saltado Tengo que la leche Se ha metido muy mal Anubis ahí Va a ser un Anubis No Bueno Supongo que simplemente Ha seguido a A nuestra Neza Que se ha metido aquí A gankear O no sé qué quería hacer Y al seguido Le pues se ha metido Un poco mal Es lo malo de Anubis No tiene nada de movilidad Y bueno En fin Que casi se carga A la Nubis O sea La ha reventado Pero En fin Estamos un pelín por debajo En oro Por lo menos ya tenemos ulti A ver cómo recuperamos Pero bueno ¿Qué tienen de medio? Un pot Es que es complicado matarlo Parece que va a morir también Artio ¿O no? A ver Tiene la cura El creeper Y todo eso Está haciéndose las gol Con Bester No sé tirarle en medio El tío está un poco jodido Vale Pues tendré que esperarle Aquí en la línea No sé por qué entran aquí No hay nada que robar Pero bueno Vale Voy a aguantar la línea Oye Te dice hold Pero el tío no viene Está esperando a Joder Voy a morir aquí Tiene ulti Si no ¿Está stackeando algo? Si está stackeando Ok ¿Se ha hecho transcendence Coñi guay? ¿Eso se hace? Coñi guay ¡Ay, ay, ay! Ya vale Uff Joder Anur Silvanus Ulx Vale, vale Bueno, bueno Ampearme Esto de los wards Si support Si support Aunque no os lo creáis No sé Simplemente estoy Ay, no Snoody no Snoody no Snoody no Simplemente estoy intentando Aguantar un poquillo Y luego intentar hacer Como un poco de Jungla Solo o algo así Y ya está Aquí por lo menos Al principio Nos han metido Mucha presión Hemos aguantado bien La verdad Estoy al mismo nivel Que Silvanus Como mucho Me saca medio nivel Así que ni tan mal Ese tío Puede pillar No parece Voy a guardar la gold Aunque es una Normal Y el red También está Han guardado ellos También En la gold Thoth ¿Qué ha dicho? Ulti de Thoth Ok Parece que Thoth no tiene ulti Pero ya Es que no creo que Consigamos nada No cabrón Has fallado Vamos No Es Snoody cabrón Ha fallado su uno Su ulti Bueno 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 Ha sido un poco fail eso De no haber muerto la nur Yo pensaba que El tío me había visto Y parece que me había visto Pero he tirado tarde El salto A saber por qué Es que La inguña ha fallado Oye no ¿Qué ha pasado? No Después de eso Ha fallado el uno Luego la ulti Ha sido un poco Muy ripas Muy ripas No sé qué hacer Ya les veía Es bueno ¿Sabes? Pero no sé qué Qué labra ha pasado En fin Nada por aquí Si no nos en la derecha Puedo ir a ayudarle Pero no creo que saquemos nada De hecho es posible Que me muera yo Si entro por aquí Así que pasando Vamos a farmear Y listo Pero por esa mierda Sí que estamos bastante Por debajo de Sylvanos Ok Están limpiando Nice Es que el Fenry También va muy bien Está por encima de Neza Estamos todos en la mierda ¿Sabes? Tendré que poner un guarda arriba Para que no nos hagan Conterkan como antes Que ha venido el Fenry También Y no lo hemos visto ¿Quieren invadirnos? ¿O qué coño? Sí, quieren invadirnos Hemos dejado low Pero Ok Hacía uno Podría morir el Sylvanos también Sí, está muerto ¿Puedo hacer gold? Anur está en la derecha Falta... Bueno, realmente Es solo Anur Lo que no sé Si tiene ulti Vale, bueno Bueno Stun Bueno Está el morado, creo Perfecto ¡Para! Mi autoskill se ha dicho Yo voy a morir solo ninja No se han dado cuenta No se han dado cuenta No tengo mucho Mucha vida Ni mucho maná Pero bueno Voy a mirar su red A ver, el Tota Acabe de asear Vete, vete Ofa, que soy support Yo estaba yendo a por daño Mierda Supongo que tengo que hacerme auras Así que pillaremos auras Yo ya he ido a hacerme la build de jungla A tomar por saco Pero no Vamos a pidernos Una build de support ¿Vale? De support Entre comillas Bueno Hemos recuperado bastante ahí Estamos ahora por encima en oro Estamos bien de nivel Hemos conseguido 3 o 4 kills ahí Así que Perfecto Y no ha muerto nadie Por lo tanto No hay problema Estamos asegurando buffos Tenemos control de jungla De hecho les hemos robado uno ya A ellos Así que perfecto Debería guardar de nuevo Uy, uy, uy Cuidado en medio Anubis Escapa Ok, buena ulti Buena Ay, que me engancha ¿Qué cojones? Pero que Tiene que irse No tengo Follow me, follow me No te vayas para allá Buen stun Se lo he cargado igual No tiene dash, ¿verdad? Dale, dale Ahí está Ahí está Triple kill Bien, bien Ok Ok Vale, vale Ha estado bien Ha estado bien Están saliendo muy bien Estas peleas Juego Parece que puedo tirar Esta torre Ir a Jingwei el otro Bueno, viene Silvanus No sé cuánto daño Le puedo hacer yo esto Hago buen daño Creo que lo tiro Vamos a tauntear un poco A mago Viene la nubra Así que yo me piro Enemies en middle lane No tengo mana Tengo El meddy Así que a unas malas Puedo tirar el meddy Para escapar Y aseguro Algo de jungle Que en esta Nada mal Nada mal Sale el mid-camp Chavales Yo me he pirado No tengo mana Y vamos a ir a por el Hellward Una sentry No me llega Bueno, espero un poquillo Y me lo pillo Ok Vamos para allá Bueno, bueno Este sería una Madre, último minuto Chavales Cuando juego de support En una partida No sé ni cómo Porque soy un conazo De support Yo creo que me hacen Carre y ya está No, pero no sé Yo creo que support En base es Facilillo, ¿sabes? Lo difícil realmente De support es como Masterizarlo y luego Es un poco como La jugla, ¿no? Realmente Hacer la ruta de jugla Es fácil Lo difícil es Decidir cuándo Gankear, cuándo no Gankear Eso es lo complicado, ¿no? Y supongo que de support Es algo parecido O de una ranked Pues Poco puedes apreciar De la función del rol Vámonos de aquí Chuchu Como mola la skin de rata Que por cierto No me sale la segunda skin de rata He abierto tres chest O algo así ya De la aventura Que ya ves Lo que me toca Los huevos jugar la aventura Me parece súper aburrida Y no me sale, tío No me sale Si tienen wards Me he llevado otra kill Ups Lo siento Es que hago mucho daño Tim, lo siento Soy una bestia Rata support He tirado la ult Ahí un poco Un poco avanzada Por si el tío saltó Madre mía La luz Y eso Por si el tío saltaba Y le pillaba avanzado Pero bueno Tal si salto Y el tío salta Pues No le voy a dar Vale La gold sale en nada Está haciendo proxy El solo No sé si nos da tiempo Voy a poner sentry No tienen ward Guarda abajo Y vamos a hacer la gold Estamos los cinco por aquí Así que debería ser gratis Aunque la jingway No sé por qué no viene Que Muchos a veces hacen eso ¿Sabes? Son como Soy la fuente principal De año Los objetivos Voy a irme a más O no voy a ir al objetivo Pero bueno Están en fire Oh shit A ver Voy a ir para allá Pero no tengo ulti Así que dudo que llegue ¿Están haciéndolo? Parece que no están haciéndolo No, no No están haciéndolo Perfecto Vale Pues hemos sacado una gold Por absolutamente nada Voy a ir a apoyar a la izquierda Que va el Fenrir Van a ser dos contra dos Así que si voy Seremos tres contra dos Y deberíamos ganar Ah vale Está Anul también Vamos a ese Fenrir Que pilla ahí Eso es What the fuck What the fuck ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo se ha...? Tiene el Unduin Y ha tirado el Beats ¿Cómo? Pobrecillo No se lo esperaba Ok Ha tenido mucha suerte el Fenrir Y ha tirado justo el Beats Cuando Neza ha tirado la ulti Y luego el Unduin Le ha salvado la vida ¿Quieren el Fire grande? Pues si no tiene ni ulti Vale Tengo Medi No sé si Como mucho el Portal ¿Sabes? Neza va a defender derecha Están pegándolo al Cerberus No creo que lo ma... Bueno Stayingway también Igual sí Voy a defender esto Anul se va para allá Anul sigue por aquí ¿Qué coño hace? Viene Neza Uy Están liándola en la duo O sea en la solo Al final no lo han matado Y puede que pillen ellos Voy a ir para allá Aunque sea que me vean ir Para que se asusten Se asustan No se asustan Se la suda que vaya Tengo ulti Pero es que no tengo manada Rara support Gankeando yo a tope Ha tirado bits Está bien Me piro Pillamos el segundo Activo La verdad es que estoy haciendo Bastante daño Para estar haciéndome una build De support Nada mal Nada mal No sé si hacerme un thorns O algo así O un shell En plan Más support Creo que voy a hacerme un Me dice a dar la cuenta Y aquí pues voy a hacerme un nemean Aquí ya vamos a hacer un poquillo más Ofensivo Vale bueno Está pintando bastante bien Está pintando bastante bien No sé cuántos vídeos Habré subido Últimamente de support Pero son bastantes Pero en directos Estoy teniendo que jugarlo Muchísimo más Es absurdo Casi nunca me han hecho jugar Tanto support Pero últimamente estoy quedando Como Los tres que son random Ya sabéis que El top 1 y el top 2 Son los que más se lo tienen Y el resto son aleatorios Y los siguientes tres No sé por alguna razón En lugar de tercero Me pone quinto siempre Es como Tío Qué pereza Se me quita de la jungla Este tío que va a saber Qué liga es ¿Sabes? Porque es aleatorio Es como Yo he tenido que jugar demasiado Y quiero Yo qué sé Grabar con Serket Grabar con rata jungla también ¿Sabes? Qué rápido lo hemos hecho Quiero grabar Serket Para Quería grabar Serket Antes del nerf Y después del nerf Para ver la diferencia ¿No? Y ya os digo No hay mucha diferencia Y siempre estaba nada Entonces es difícil pillarla Pero Las pocas veces Que veo Serket libre No voy jungla Entonces Es un poco putada No consigo Grabar la Serket nueva Pero bueno Intentaré grabar Rata también de jungla ¿No? Pero vamos Básicamente estoy haciendo una función Parecida A la que haría como jungla Voy un poco más tanque Pero bueno Como si fuera la rata de De la season anterior Rata tanque Oh fuck Derecha Mierda Fallo técnico Fallo técnico Vámonos de aquí Deberíamos poder tirar Por lo menos las dos torres Igual incluso algún fénix Podríamos haber tirado medio Hemos matado uno Un piqueo Teníamos el fire Debería haber sido fénix Gratis Pero bueno Tanqueo un poquillo Pero quieren hacer la gol Están jugándolo muy Safe Muy seguro Bueno No está mal Pero ya os digo O sea Ahí por ejemplo En esa situación Teniendo nosotros fire Ellos siendo uno menos Debería ser por lo menos Un fénix Bastante gratuito Sin tener Demasiada resistencia Pero bueno Ahí dice que Vayamos a pegar al Al Cerberus O al Silvanus Porque el Anubis Se lo revienta Básicamente Ya habéis visto ahí Lo que ha durado el El Cerberus Le hemos metido un stun Después mi stun Y ha muerto En el daño que le hace A Anubis A ver aquí estamos un poco mal Porque estamos yo y Anubis Y si vienen Anubis va a morir Porque yo no puedo parar A la gente Para que no mate A un Anubis A no ser que se los cargue ¿No? El Anubis Que no es tan descabellado ¿Y de quién? Nada, están en la izquierda ¿Cómo hostia? Fénix O sea Aún tenemos Fire Si siguen en la izquierda Debería ser Fénix Totalmente gratis A ver Han vaciado parece Sí Bueno Pues aquí están Aquí están Vamos a intentar piquear Buen daño Uy Le meto ulti Está bien Está bien Creo que me quedaré Aquí atrás Para apoyar A Anubis Y estos Para que no se los Uy Buena ulti aquí Voy a intentar meterle Bueno Tengo media Ajúntate Vale Perfecto Fénix El Fénix Cabrones ¿Dónde está mi Gingway? Está en la fuente ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? La Gingway Que es el La fuente de daño principal Para estas cosas Se pone a diviar ahí A la fuente Me caguen la leche Parece que TG chavales Esto debería ser Titán Y ya está A ver si muere el Silvanus No No llegan Bueno Está bien Está bien Uy Buah Qué daño Gingway Cabrón Deje de farmear daño Míralo Cómo le pide Qué escudo Y se lo caen Al final GG Amigos Good Madre mía Vaya Partidita Con Con Rata Support 6-2-12 Bastante bien Hemos tanqueado Bien Hemos hecho Buen daño Hemos hecho Bien las kills Buena presure Bastante bien Bastante bien No sé si que os ha parecido No sabéis que Cuando juego support Pues a no ser que esté jugando Que sea algo en plan Silvanus No juego Muy Muy support Vale Intento jugar más así En plan medio support Medio jungla Gankeando Y bueno Metiendo presión Lo que puedo Y ya está Pero bueno Ha estado bien La verdad Al principio Hemos pasado un poco mal Teniendo una Gingway Contra Silvanus Pues evidentemente Nos ha ganado el push Nos ha invadido Nos hemos quedado por detrás Lo hemos conseguido Algunas kills La hemos liado Alguna vez En esa que se nos ha escapado Cuando ha fallado La Gingway Su 1 y su ulti Y el Fenry Hemos muerto todos Si que ha sido un poco Rip Pero bueno Aparte de eso Luego ha estado bastante bien El equipo Lo ha hecho bastante bien A Nubis Después de que La hayan pillado Un par de veces Se ha puesto a reventar Y vamos Da igual Ya podían pegarle Que el tío Se reventaba Todos antes de morir Y bueno Chavales Eso es todo Espero que Os haya gustado La partidita Y nada Intentaré Lo dicho Subir alguna partida Con Serket Después del nerd Ya os digo No hay mucho cambio Sigue estando muy bien Para los que tengáis dudas Y eso Y también intentaré subir Alguna Con Rata Hungla Que bueno La he probado Y no está mal Le falta Le sigue faltando eso De late Siempre ha tenido ese problema Y le sigue faltando eso Pero bueno Es un disc que está Bastante bien No es un top Pero bueno Está bastante bien Así que no chavales Nos vemos en el siguiente video Bye